Y relleno, con eso, la familia se sustentaba a diario. ¿A qué número pueden llamar, señorito? Al 92 47 69 823. Repetimos, al número 92 47 69 823, compañeros. El número para que puedan apoyar a esta familia de bajos recursos y que hoy lo necesitan más que nunca. E incluso, esa es la única vivienda que se ha visto afectada también. La vecina del costado, del segundo piso, se ha visto afectada porque la señora tenía un negocio de librería. Y justamente debido a la pandemia de la COVID-19, se vio más afectada económicamente. Había comprado un carrito sanguchero y todo lo ha perdido. Para ello, también la municipalidad de La Agustina ha llegado a este punto para brindarle soporte y ayuda humanitaria a estas familias. Compañeros, ¿cómo ustedes? Tiffany, no sé si me escuchas, me gustaría consultarte. Acabas de mencionar que a las autoridades de la municipalidad acaban de llegar. ¿Se sabe? ¿Se puede conversar con ellos? ¿Sabes qué es lo que va a ser en estos momentos? Y también saber si las personas que se han visto afectadas tienen dónde pasar la noche. Así es. Hemos conversado con algunos agentes de la municipalidad de La Agustina. No precisamos si se encuentran en estos momentos, pero ya la habíamos entrevistado hace unos minutos y les habían indicado que le van a brindar ayuda humanitaria. Es decir, carpas, colchones, víveres, lo esencial para esta familia que lo ha perdido todo, e incluso también su propia vivienda. Además, hay que recalcar que como han tenido dificultades en esta vía con los vehículos que han estado mal estacionados, no han podido ingresar los camiones externas de los bomberos y por lo tanto también la municipalidad se va a hacer cargo con la fiscalización de estos vehículos que se encuentran en medio de la calle mal estacionados y lo que también retrasó la ayuda de los bomberos a esta familia. Con ustedes, Carla Tanús. Bien, Tiffany, muchas gracias por la información. Una tragedia, lo que ocurrió en La Agustina. No hay víctimas ni heridos, sin embargo, grandes daños materiales. Esperemos que haya ayuda de parte de las autoridades con estas personas que han resultado afectadas, dos viviendas afectadas en esta zona de La Agustina, Carla. Efectivamente, Tanús. Esperamos que la ayuda sea pronta. Bien, ahora vamos a pasar a otros temas. Vamos a seguir abordando y analizando el tema político y poder ver en toda su magnitud los anuncios que ha hecho el presidente Francisco Sagasti en su mensaje a la Nación. Por eso nos encontramos con Arturo Maldonado, quien es analista político. Muy buenos días.